Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí Viento que refresca el alma, me lleva a ti Poder, vida, plenitud, mi Cristo es Sabemos que más que vencedor es ser 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 Mucho más Cada un mes tenemos el resumen de lo que es Biblia 365 Entonces sin más preámbulos porque yo acá mudaron más Vamos a presentar a nuestros disertantes e invitados Adelante chicos Pasen nomás Ariel Pérez, un aplauso por favor para ellos Ariel Pérez, Augusto Arrúa, más conocido como Arbus Y Gustavo Aguilar Bueno, voy a dejar esto acá Bueno, ahí ya tienen sus micrófonos Preséntense hermanos queridos Genial, yo soy Ariel Pérez Somos parte del equipo de líderes Biblia 365 Hoy venimos a ponerles unos libros históricos interesantes Y bueno, esperemos que aprendamos todos juntos Buenas noches, mi nombre es Augusto Arrúa, conocido como Arbus Y bueno, así que me dijo Ariel Estamos en los libros históricos Así que le vamos a estar trayendo Vamos a estar trayendo